¡Suscríbete al canal! No sabe si va a acertar, Belén está pícara, tiene certeza, vamos a ver, da vuelta George, Jorge va a dar vuelta, muestra aquella cámara, dice que salga, que salga solo, correcto, sí Susana, muy bien, le gusta escaparse todo el tiempo, no para, no para, un GPS hay que poner, pero tiene una hora límite para volver, no, perfecto, vuelve de día, por lo menos vuelve de día, Sí, temprano le digo, vuelve de día, porque de noche me pierdo Claro, muy bien, ¿qué cosa situación hacen llorar al campeón? Vamos a una parte emotiva, ¿qué cosa te hacen llorar, te emocionan? Escribilo El final de Titanic quizás ¿Sabés? Los zapatitos le aprietan Las medias le dan calor Que cierre cocodrilo El final de Chatrán impresionante Maduro no cao A ver, ahí está, vamos a ver, ¿qué dice Belén? Yo digo que lo hacen llorar los hijos Los hijos, lo movilizan, a la 3 vos, y vos los programas También los programas de TLC ¿Llorás por ejemplo con un programa como Extreme Makeover y eso llorás? Sí, anoche lloramos toda la noche ¿En serio? Sí, sí Viste que sos sensible, guachito ¿Cuál es la parte del cuerpo de Belén que más elogia a Jorge? ¿Cuál es la parte del cuerpo de Belén que más te gusta? Hola Ay, ojo Cuidado Yo creo adivinar, creo adivinar Protección al menor Creo adivinar, bebé Ay, esa espalda me quita Las lolas dicen, muy bien, las lolas Tienen un buen gomero, te digo Le pusiste... Michelin Michelin Todo terreno, chicos ¿Cuándo fue la inversión, Belén? ¿Hace mucho? Siete años Siete años, muy bien Ya están amortizadas, ¿no? Divina Dios no lo permite, se separan ¿Hacés una visita a los senos? Sí, me tienen que dejar para aparte Me tienen que dejar para aparte Lo pagué yo Muy bien, vamos a, por eso te digo Vamos a el momento del beso El momento íntimo ¿En qué lugar se recuerdan? Lo ideal sería ¿Cuándo y dónde fue el primer beso? ¿El primer beso? El primer beso El primer chape En la cabina telefónica y en la esquina ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Y ella ya contestó Y más o menos el año, si podés acordarte Ah, es más o menos el año Te digo que venís bien rumbeado Venís bien ¿El año? Aquel con las fechas Aprox No Se le complicó al campeón Ah, sí Tres años atrás Bueno, bien Bastante bien Yo creo que hay coincidencia Van a mostrar los carteles Si hay coincidencia Vos montás a la 3, Belencita En el 2000 Y él dice Perdón Los 2000 y un hotel Bien Perfecto, o sea Llegaron al hotel Y no se habían besado ¿Cuántas estrellas en el hotel? No, chicos La relación nuestra fue muy corta y directa Y directa Los bifes 29 años Vamos a mostrarlo entonces Venís, George Primero fue la bailanta Y de la bailanta Van al hotel No, no Otro día Otro día 29 años Sí ¿Debo ir a tomar un helado? De la cama, por favor Me hacen una cama en un minuto Ahí está Oye, marido ¿Cómo te va? Vamos a hacer la catrera Vamos a hacer la cama Mirá Tenemos florero Tenemos todo Manda ahí Ahí va Se van a acostar ahora Ahí van a hacer el amor Muy bien Estamos recreando el primer beso de Belén Listo, está bien ahí Ahí está Mirá qué cama Bueno, ahora medio la cama de los pibes Pero bueno Ahí está Ahí está Dale Muy bien Ahí está Llegan a la puerta La puerta No, no, yo estaba sola Vos estabas en el hotel esperando Perfecto, acción Te estaba esperando Toca la puerta Habitación número 20 20 La fiesta Mirá Hay que jugar La fiesta la vamos Minuto, toque Toque la puerta Con la decisión lo incluí Así, así, mirá No, esto es puro fuego Esto es puro fuego Esto es puro fuego Cuántos chicos Cuatro con dos Llaman por el quinto O sea, y este amor que dura Hasta hoy por hoy No ¿Le diste? Hoy en día ya tengo canilla libre Canilla libre Bueno, hoy Porque ya no puede tener más No puede tener más No Perfecto Bueno, muy bien Hoy Cada tanto hacen este recuerdo Así De hoteles y todo Son muy apasionados Sí, todo el tiempo Y si no se pierde la magia Claro, para no perder la magia La verdad que ha sido un gusto Tenerlos acá, Belén Muchísimas gracias Gracias Jorge por haber venido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!